¿Qué pasa, Juan Flines? ¿Todo bien? Yo bien acá con voz y cara de dormido porque recién me despierto. Así que si notan que tengo la voz como Rocky Balboa, seguramente sea por eso. Y hoy les traigo, ahora sí, oficialmente, uno de los últimos capítulos de la serie de GTA San Andreas. Ya después de este solamente quedan dos, así que espero que estén disfrutando mucho de la serie. Y en esta ocasión vamos a vestir a CJ Corte, empresario, ahora sí. Y vamos a estar haciendo un par de trabajitos en Las Venturas, además de preparándonos para el gran golpe al casino. Así que sin nada más para decir, usá mi código de creador LV-Vector, síganme en mis redes sociales. Dejen un like y comenten si les gustó el video y vamos a Las Venturas a hacer quilombo por todos lados. Bueno, seguimos con el capítulo 10 de GTA San Andreas. Está siendo un poco largo, ¿no? La serie. No, pará. Ah, bueno, es un cagón. A ver, ¿quién se para de mano acá? ¿Elvis? ¿Vos te parás de mano, Elvis? No, bueno, es que... Se reparó de mano, Elvis. Ah, hoy me estoy probando esto por primera vez. Burn. No me convence del todo. Es muy rica, pero siento como que tiene mucho gas. Como que está muy cargada. Tiene un sabor muy parecido a la Monster Común, pero es como más, no sé, más pesada, ¿no? Como que tiene más gas, no sé. Bueno, a ver. Situación explosiva se llama la misión. Siento que me va a agarrar de vuelta la contractura en la espalda y no va a estar bueno. Ha, ha, ha. El sonido glorioso de un... Hola en una. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woozi. So, the Syndaco family was behind the attempts to sabotage our venture. Wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. Yo sé que en esta parte del... Del juego vamos a estar trabajando mucho con Woozi. Uh, tenemos que vestir a CJ de empresario, mal. Hacemos esta misión y lo vestimos corto empresario. ¿Qué hace la puta del perro? No, Lauti, no fui al gym de esta ciudad. En esta ciudad te dan nuevas habilidades de pelea. Si vas al gym. Pues, vamos, vamos. Terminamos esta misión y nos ponemos al día, eh. No se olviden que el capítulo pasado fue como una introducción a esta ciudad. ¿Qué onda, perro? Llegamos. Esta misión, por ejemplo, no me la acuerdo. La dinamita está lista para estallar, ok. Hazte con ella antes de que los trabajadores la detonen. Vas a necesitar algo pesado para romper esas cajas. Pero pará. Si ahí están las dinamitas, ¿cómo carajo voy a abrir las cajas a la fuerza? Detonación todavía... ¿Y con el auto? No, bueno. Se cayó a pedazos el auto. ¿Qué onda, gente? Primero los paso por encima y después los agarramos. ¿Estamos todos de acuerdo? Medio jugado, te digo. No entiendo qué pasó. Yo pensé que había explotado la dinamita y que perdía la misión. Me lo rechorearon al auto. Vuelve a casa con la dinamita. O sea, sí, todo bien, pero... No, viene la yuca. Ok, encima hay tormenta de arena. Buenísimo, de la nada. Parkour, boludo. Este lo grabo. Bueno, gente, en el tema de hoy para Vector MVP... Ah, bueno, me cago. Mirá que ya estoy entrenado con los parkour. Ahí me viene a pasar eso. Mirá, en GTA San Andreas... En GTA San Andreas ya habían inventado los parkour y nosotros ni lo sabíamos. Bueno, pará. Ahí sí puedo meter excusas. Estaba leyendo el chat, boludo. Que no se ve una mierda tan bonita. Dale, CJ, dispará bien, boludo. Ah, no, pero tengo 2700 balas. Literalmente puedo ir así. Está buena la misión, ¿eh? Me está gustando. Ahora lleva la dinamita al punto de entrega. Sí, bueno, pero... Ok, vamos por acá. Al forro que se le ocurrió. Igual estuvo buena la misión, pero creo que la tormenta de arena... Hubiera estado mejor que no estén. No? 7000 pesos. Paga bien, Guzzi, ¿eh? Aunque me podría haber pagado más el ratón. Ok, vamos a pararnos de mano con este loro. Sí, quiero nuevos movimientos. Amigos, es muy buena la patadita que pega, CJ, es buenísima, boludo. Era boxeo y el chabón lo cagaba a patadas, ¿eh? Pero, amigo, ¿por qué en este juego mandibulean todos? ¿Qué es lo que me enseñó, boludo? Porque... No, no termino de entender lo que me acaba... Lo que me enseñó, a ver. Pero... Che, amigo, a ver. Tan letal va a ser ese movimiento. Voy a dejar la moto acá, gente, que ni se les ocurra chorármela. Miren que son nuevos movimientos, ¿ok? Así que el que me afana la moto va a terminar como este, como Kurt Cobain, ¿ok? Bueno, nos vamos a poner... Corte empresarial. ¿Chaqueta negra será esto? Elegante que lo que... Kamisaki. Si esto no es haber comprado Bitcoin en el 2009... Díganme qué es esto. Botas de piel de serpiente. Acá ya se fue toda la mierda, tipo. ¡Geropa! ¿Qué es yo? Carl, ¿ahora? Carl, CJ, CJ. ¿Qué es lo que me ha hecho? Pero esta ventana aquí debe que se acelar un poco. Sí, esto es perfecto aquí. Esto es lo que vamos a planear en el Heise. ¿Alguien viene? No. ¿No podemos hacer esto en mi oficina? Tienes que tener un lugar secreto para planear cosas así. Eso es lo que se ha hecho. Ok, ok. Entiendo de donde eres. ¿Qué es lo que hacemos? Creo que tenemos que hacer un plan. Hablando de planos, ¿tienes que hay un plan para Caligula? ¿Tienes que hay un plan para Caligula? ¿Tienes que hay un plan para Caligula? ¡Tienes que hay un plan para Caligula! ¡Tienes que hay un plan para Caligula! ¡Listo! ¿Es un edificio civil? ¿Nada de armas a la vista o de expulsar a un mono? ¿Qué onda? Sí, por favor. Me gustaría ver los planos arquitectos para Caligula. Mira, con la pinta que tengo, corto empresario, me lo tienes que ver. Eh, sí. Sí, solo estoy haciendo referencia. ¡Tienes que encontrar los planos en el alto piso! Ok. Muchas gracias. Escalera, momento. ¿No puedo matar al guardia? ¿Hay un archivo bajando las escaleras? Se reparaba de mano con el coso ese. Encima se prendía a fuego todo, re random. Incendio, loco, corran. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se me buggeó? Ah, había que sacarle fondo. Pensé que los tenía que agarrar, boludo. ¡Sacala que me cago quemando! ¡Ay! Espera. Amigos, se me repararon de mano. ¿Por qué? Hijo de puta. ¡Uh! Me puso un re-heades, hijo de puta. Voy con la M16, ¿eh? Vamos poniendo gorra, gorra time. Amigos, tres estrellas. ¡Tres estrellas! ¡No! ¡Dale, boludo! Le recuesta subir a la moto. Dale, Vector, sos horrible. Poné... ¡Gracias, pa! ¡Gracias, pa! ¡Pues, chido, pa! Hice todo esto solo por respeto de mierda. ¿Que no te sirve para una mierda? Es que yo no lo puedo ver. No, encima me choco. Es que yo flipo, chaval. Es decir, al español. Encima todo el copy. Acá en este casino. Todo ahí copyrighteado, loco. No, respeto a For Life. No, porque eso me sirve en los santos. El respeto. Acá no. Amigo, no tiene cuello ahora, CJ. Se la repusieron, eh, John. Por curioso, ahora quedó pegado. Lovefest. ¿Qué digo? ¿Hago, digo? Estamos, corte empresario. Los zapatos medio roñosos, pero bueno. A ver, no pasa nada. Tenemos cadena de oro. Relojito de oro. Che, amigo, camina re mal esa señora. ¿Está bien? ¿Pero tengo que hacer algo o estoy bien? Dios. ¿Eh? ¿Qué? Se ha metido en el sex shop, sí, él hasta el interior. ¿Cómo? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se cagó? ¿Api? Hola. Amigos, ¿qué está pasando? ¿Y este payaso? Quiero ocultar su identidad de este manano. ¿Qué está pasando? Hola. Uff, hola, Benny. Che, es que yo no lo puedo creer, eh Amigos, Venom, boludo Amigo, es que No tiene sentido Yo no me acuerdo de esto, eh Ojo El Mazoka llegará pronto Espera la suerte que no llegue a la casa de la croupier Ok ¿Le tengo que poner gorra? Amigos, yo no lo puedo creer, eh No, no, es que yo no lo puedo creer, brother Amigos, ¿qué es esto? Amigos, les juro que nunca hice esta misión Pará, no, no, ¿qué va a pasar acá? No, amigo No, no, amigo Nunca hice esto, amigo No, hola Les juro que O sea, no sé si no lo he... No me acuerdo No, bueno, no, no, dale, no Tienes otra novia Tendrás que invitarla a beber para que te dé la tarjeta No, no Demon Blast Pero lo de la tarjeta es para otra misión, no es para esta ¿Entonces no la puedo hacer? ¿What? ¿O es como para el golpe final? O sea, puedo hacer todas las misiones y acercarme y después necesito la tarjeta, ¿no? Googleame si la novia esta cuenta para el 100% Dale, brother Nosotros podemos Dale que CJ arrancó Group Street for Life Y ahora está manejando aviones comerciales como un campeón Bueno, a ver, estamos en la anilla Ya ¿Eh? ¿Qué está pasando, boludo? ¿Se crasheó esto o no? ¿Saben qué es lo más gracioso? Que no se crasheó, se tildó No, esto es una poronga Amigo, es que necesitamos a Nico acá Para que nos digan cuánto tiempo llegamos a la anilla Ay, es que Ok Es muy tosco esto, boludo Tengo mucho miedo de morir Porque posta que Con los FPS así Es mucho, eh Dale, CJ Yo no lo puedo creer, amigo Abre, te paso hasta el final del muelle de la presa Menos mal que me lo contó igual, eh Ahora hay que ver si llego a saltar ahí Llego a saltar ahí Odio el sigilo, eh A ver, a mí me da igual si es fácil o no Yo detesto el sigilo Tipo Simplemente es eso Ay, ah, no tengo Ok, no tengo Igual está re gualeado el man O sea, ¿cómo me vio, boludo? Vino corriendo directamente hacia mí Es como Re random, boludo ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué una estrellita? ¿Qué está pasando con este juego? Dale Ah, y es que si Claro, no tengo fierros Para, ¿me sacaron las armas? Por... ¿Me sacaron todas las armas? No ¿Es solo para esta misión? Ah, me corto un huevo, boludo Tenía una M16 Ay, mamá No, pero para, ¿cómo? No, es que a mí Yo detesto el sigilo, boludo Lo odio No, we fucking with Ahora después de esta misión Vamos a buscar el traje de mascote Y vamos a buscar a la chica Ah, pero... Ah, se repara de mano este Tenemos que irnos de acá Cagando leches, brother Es un boludo, ¿se oye? No, no me jodas, boludo Se va re tranquilo Lo perseguían todos los policías El man re tranqui Amigo, cayó pero durísimo Va, 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 va Bueno, vamos saliendo con la chica Tenían razón los que dijeron De 12 a 22 Estoy, estoy... ¿Qué? ¿No teníamos que ir a pasear? Progreso con Millie Es que yo no entiendo nada Lo quiero saltear, boludo La vocecita de CJ Qué grande Venom, amigo Dale, Venom, por favor Ojo Esa Bien ahí, lo conseguimos Al toque, boludo Recuer... No, pero recuerdo haber estado acá dentro Creo que lo hice a esto Pero hace mucho Listo, pa Puede ser, pa Que conseguimos la tarjeteta Bueno, vamos a hacer... Vamos... Depende de la duración Dos o tres misiones, ¿ok? Igual avanzamos bastante este cap Ahora que quiere Uzi Ha, retruja Ha, retruja Ha, insolent Bastardos Ha, asegurado de que los castores Están extra vigilantes Es obvio de dónde vienen La familia de Sendakwa Tiene una fábrica de plástica En el centro Voy a la pavir A la pavir Man, ve, no te atras Bien, yo te tengo en esto Dale, Uzi, vamos Dirígete hacia la fábrica De las afueras de la ciudad Vas a interrumpir su funcionamiento Ok Pero... ¿Por qué viene en un carril Y se pasa el corneta? Ahí va ¿Qué? Amigo, ¿qué es eso? Parece un PNG flotando Amigo, ¿qué onda? Se repararon de mano ¿Esto qué hay que hacer, chicos? ¿Hay que romperlo? A ver Gorra Gorra Che, pero no tengo más balas de esto ¿Cómo qué? ¡Ay! Hijo de puta Bueno, me gasté la última ahí Le meto un misilazo A ver Tengo un montón de misiles Perdió potencia, brother Uh, es que Concha No hay vida por acá, chavales Me van a matar, eh So repete, Vector Poneje, so jam Nutertools Uh, ese era potente en el Vice City, eh Nutertools Te daba la minigun, ¿no? Professional Professional Tools ¿No era el otro? 10,000 pesos It's CJ Hey, Troop, ¿es that you? Might be Might be a government algorithm Trying to pick your brain So don't admit anything Whatever, man, what's up? I need a favor, Carl Thought I could cash in some karma chips Yo credit good I took some fellow travelers Deep into the desert A la peyote safari A few nights back We faced the inner light And communed With a Lizard King Sound fun How'd it go? That's the problem I don't know I'm in Los Santos I woke up in a Japanese bathhouse About an hour ago I have no idea How I got here Or where the others are They're probably fun I don't think so They were brits A band And their managers They have no experience About the desert Okay, where did you make camp? I can go have a look I took them up Marco Del Oeste Fantastic sunsets Best order again for them up there Okay Okay Aparte Esta del robo El del golpe Ya es La última de las secundarias ¿No? O sea que ya después Focus yo las main y listo Hey Over here Hey man You alright? She in hell I'm fucking hanging Stone me bloody crows Where am I? I don't know mate I was having a dream I was wankin' on with some fat bird's tics When this twat turned up Macca, you fucking psycho You did it again, didn't you? That coyote was shite You're lucky I brought some tabs along I've told you a million times not to put stuff in my fucking drink Oh, piss off kiddo He's re británico And my fucking drink Oh, I'm a friend of the truth He said you guys might need a ride in the town or something But I'm a fucking raspberry No, I'm not a fucking raspberry I can't feel my legs, R.P. I've wanked the use out of them Just stand up you Soppy from the countries every weekend Ow, woo Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? Anybody got a rag? So, where am I taking you? I got a pal Rosie He's got some casino gig going down in Venturus Sweet Alright Well, one of the two is the Vice City, no? Because I see a guy who's famous Alright, let's go Let's go Let's go Come on Well, it felt like I couldn't feel him honest How do we speak? We are Look familiar? Looks just like sulfur to me What are you talking about? What are you talking about? Adam? That there city boy has gone and been with my prize hog Now I don't even get no sugar from her And that one done screwed my sis I had a terrible aching in my grave No, what? I'm gonna slap you silly for giving me and my fellow the red bumpies What a mess man What a mess man What a mess man What's he saying? What is this man? What a mess man Corre pelotudo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nos tenemos que ir de acá brothers Acabamos de matar a todo el mundo Se repudrió todo en un segundo ¿Este no es el del Vice City? ¿Qué pasa? ¿Cent Paul? ¿Ve a ver Rosy? ¿Ey, boss? ¿Hay alguien aquí para ver? ¡Oh, no! ¡Vale! ¡Tengo una migración! ¡Rosy, hijo! ¡Es yo, Paolo! ¡Palo! ¡Oh, Dios! ¡Mi desesperación está completada! ¡Ok, ponlo en! ¡Rosy! ¿Cómo estás, mi viejo hijo? ¡Soy que un día pueda escapar mi pertenece y retirar de paz y conforto un millón de miles de distancia de cualquier persona que yo nunca conocía y en vez de... ¡¿Tengo esto?! ¡Vale! ¡Es mí, Kent Paul! Bueno, hola, Paolo ¡Qué sorpresa! ¿Quién son estos chicos? ¿Están mis chicos? ¡Maca y Co! ¿Maca? ¿Tienes algún especulado, boss? ¡Estoy pecando en uno ahora mismo! ¡Sup de la ruta, hombre! Bueno, es interesante como estoy aquí hasta mi neco en un río de mierda con cada guerrilla mafía desde Liberty City a Los Santos ¡Papando en mi face! ¡Y tú, Kent Paul! deberías verlo! ¿Qué pasa, maja? ¡Tú numerous! ¡Opresivamente insurmountable! ¡Alta el tapa del inodoro tiene! ¿Qué hace de spam? ¿Todo bien? Creo que ya está esta misión, me termino acá porque si no es... ...interminable, man. Re larga la misión, me hicieron ir hasta... ...un lugar, ir hasta otro, después hasta otro... ¡Qué quilombo! Bien. Bueno, yo creo, yo creo y voy a tratar mañana de prender un poco más temprano. En dos capítulos más, lo ganamos. Yo creo, eh. Bueno, chicos, dejamos el capítulo 10 hasta acá. ¡SUScríbete al canal! ¡Gracias! Um abrazo y aまたлы ramos de nuevo!